Tengo una gorra de lona y juego fútbol con ella Me engorro y te tiro puño y la gorra no se me cae Me llevo a un hospital y sufren las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Diamantes Me gusta bailar fandango, empujo y busco problema Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Me engorro con la gorra, con la gorra, yo me engorro Me engorro con la gorra, con la gorra, yo me engorro Me engorro con la gorra, con la gorra, yo me engorro Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae